Una historia que conmovió a todo este país, obviamente a Brasil, a toda Latinoamérica y en general al mundo, del fútbol. Y fue ese avión que se cayó antes de llegar a Medellín, que iba a jugar una fiesta chapecoense y demás. Pues señores, el día de hoy hemos logrado contactar a Jackson Follman, único sobreviviente. Bueno, fueron varias personas, digamos, del equipo de fútbol y nos cuenta cómo ha sido su vida durante estos últimos años, que ya han pasado su recuperación y a qué está dedicado en este momento. Póngale mucha atención, es una nota realmente conmovedora, pero sobre todo también muy inspiradora. Fue el arquero del club, Jackson Follman. Estaba haciendo un vuelo súper tranquilo. Estábamos haciendo un vuelo súper tranquilo y ahí el piloto apaga el moto. Nosotros, como jugadores, volamos dos veces prácticamente a la semana para los partidos. Nosotros nos dimos cuenta de que algo no estaba bien y el motor se apaga. Siempre digo que después de estar cinco días en coma, la imagen más linda que yo vi cuando desperté fue mi esposa, mi madre y mi padre a mi lado, en la UCI allá en Colombia. Aquella imagen me marcó bastante, sin saber realmente qué podía haber pasado. Mi cabeza estaba muy confundida. Yo tuve 13 fracturas en mi cuerpo. Perdí mi principal herramienta de trabajo, que es mi pierna. Tuve que cerrar mi carrera de una forma precoz. Perdí prácticamente todos mis amigos. Mi tobillo izquierdo estaba con una fractura expuesta gigante. Hoy tiene 20% de movimiento. Y en ese momento también estaba la posibilidad de amputación de la segunda pierna. Follman perdió su pierna derecha, pero sacó la fuerza suficiente para salir adelante. Es un proceso lento, porque no tenía solo mi amputación, sino que tenía otras fracturas también. Mi tobillo izquierdo, que hoy tengo un mástil de 26 centímetros. Tengo cuatro tornillos en mi tobillo izquierdo. Me insertaron piel de mi muslo para colocar en mi tobillo izquierdo. Yo en el momento de la rehabilitación y colocación de la prótesis, nunca fue un problema mi amputación y sin mi tobillo izquierdo. Yo tuve que colocarme una bota ortopédica. Estamos en un proceso. Son cinco años del accidente y no salió nada todavía para nosotros, para los sobrevivientes ni para los familiares. Estamos en esa lucha gigantesca en la justicia. Nosotros pedimos y esperamos que dentro de poco esto se pueda resolver. No va a traer nuestros amigos de vuelta. Pero es una situación muy importante, principalmente para las familias y para nuestra supervivencia también. Tengo muchas físicas por la amputación, pero con mucho orgullo. Tengo mucho orgullo de mis cicatrices, de las cicatrices que yo cargo, de mi historia. Y yo sé que puedo ayudar a muchas personas con mis conferencias, a través de mi testimonio, a través de mi historia. Entonces hoy llevo una vida sin limitaciones. Hoy hago de todo. Hoy manejo, practico actividades físicas. Claro, nunca me excedo. Siempre dentro de mis condiciones. Pero lo que yo pueda hacer siempre me desafío. Y sobre todo soy un tipo muy feliz, muy agradecido a Dios y muy motivado. Con más ganas de vivir cada día más intensamente. La verdad es que es muy admirable, demostrándonos también que por encima del espíritu humano no hay nada.